Bienvenidos a la nueva entrevista de Masilaris. Hoy está con nosotros la doctora Ana Andrés Amo, Clinical Specialist de 3M, una experta en estética dental, y con ella vamos a hablar de los nuevos lanzamientos que ha desarrollado 3M para el sector dental, una empresa que se caracteriza por la innovación y por estar siempre muy cerca de los clientes y saberles escuchar en su momento para lanzar productos que curan sus necesidades. La primera pregunta que te queremos hacer, doctora Andrés Amo, es en cuanto a 3M, ¿ha lanzado un nuevo producto que cumple todo tipo de prestaciones? ¿No renuncia para nada a la excelencia? Y en concreto, ¿nos puedes avanzar qué producto es esta innovación que lanza ahora mismo la firma? Claro, claro que sí. Muchas gracias, Julián. Mira, en concreto son dos productos que van de la mano, aunque no tienen por qué usarse a la vez o juntos. Por un lado tenemos un adhesivo, que es una mejora de nuestro Scotchbone Universal. El adhesivo Scotchbone Universal fue el primer universal que salió del mercado. Lo lanzó 3M en el 2011. Es uno de los mejores adhesivos del mercado. No lo dice 3M, hay más de 400 estudios científicos independientes que avalan que es un adhesivo que realmente es universal. Se puede utilizar en cualquier formato, grabado o no grabado, tanto esmalte como en dentina. Para técnica directa, para técnica indirecta, entonces lo que hemos hecho es mejorar ese producto. Hemos hecho una serie de añadidos o transformaciones en el producto para que sea todavía mejor. Y a este producto lo acompaña un cemento que es único. Una vez más, 3M ha sacado un producto que no existe en el mercado. Igual que salió el primer adhesivo universal, estamos sacando el primer cemento universal. Es el Relix Universal. Y es un cemento que, lo mismo que nuestros adhesivos universales, se puede utilizar tanto en formato autoadhesivo como un cemento adhesivo en combinación con este nuevo adhesivo que te estaba comentando, que es el Scotchbone Universal Plus. Es la mejora de nuestro antiguo Scotchbone Universal. ¿Para qué indicaciones o qué tipo de restauraciones está pensado este nuevo cemento? Pues mira, el cemento, como te digo, es universal. Entiendo que el concepto se puede escapar al principio porque no existe nada igual en el mercado, pero realmente estamos aportando un cemento que sirve para todo. Donde antes utilizaríamos, por ejemplo, un Relix Unicem, si no queríamos poner un adhesivo, no hacía falta poner un adhesivo y queríamos adherir una circonia, por ejemplo, o un poste dentro de un conducto, pero ahora podemos utilizar el Relix Universal. Hemos mejorado todavía más las fuerzas de adhesión adentina en modo autoadhesivo. El Relix Universal es el que, del mercado, uno de los mejores adhesivos, si no el mejor en cuanto a fuerzas de adhesión. Adentina no grabada. Bueno, pues ahora lo que hemos hecho es mejorar esas fuerzas de adhesión y que lo puedan utilizar como estaban utilizando ese tipo de cementos autoadhesivos. Que además lo quiero combinar con un adhesivo porque el caso requiere un poquito más de fuerzas de adhesión, es una cerámica muy frágil, una cerámica vítrea. Bueno, lo utilizamos en combinación con este Scotch Bono Universal Plus y lo que vamos a conseguir es unas fuerzas de adhesión muy, muy potentes, tanto a esmalte como a dentina, con esa combinación del adhesivo y el cemento nuevos. Una ventaja que tiene nuestro nuevo adhesivo es que hemos mejorado la composición de los silanos. Antes teníamos un solo silano y, bueno, en comparación con otros productos, a lo mejor no teníamos las mejores fuerzas del mercado y había quien prefería poner un silano externo. Lo que se ha intentado con estos dos productos es simplificarle la vida al autólogo al máximo. Es decir, que no tengas que tener 300 botecitos, que además este se caduca, el otro tiene que estar en la nevera. No, con estos dos productos vas a poder hacer todas las indicaciones de restauraciones indirectas, todas. Coméntame un poquito más. Los puedes combinar o utilizar el cemento solo, perdóname. Coméntame un poquito más sobre el adhesivo en sí. ¿Qué diferencias tiene con respecto a sus predecesores? Me decías ahora el tema del silano. Pero, ¿qué más diferencias hay con respecto a los predecesores? Pues es muy buena pregunta porque con el adhesivo ahora ya sí que hemos conseguido un producto que sirve para todas las restauraciones directas y para todas las restauraciones indirectas. ¿Por qué? Comentábamos la mejora de los silanos. Esa nueva formulación que incluye tres tipos de silanos distintos, lo que va a conseguir es que la humectancia en la cerámica vítrea sea muy buena, con lo que las fuerzas de adhesión mejoran mucho. Es decir, hemos conseguido no tener que utilizar un bote de silano externo. Además, lo que tiene este nuevo adhesivo es que lleva ya incorporado, por ejemplo, el Dual Cure Activator, que es una gotita que mezclábamos antes con el Scotch-Burn Universal, para poder utilizar este adhesivo que es fotopolimerizable en presencia de un material que sea decorado dual. Para que el pH de los adhesivos fotopolimerizables hace que esa parte auto del cemento o del composite dual no arranque la polimerización. Entonces, para que eso no ocurriera teníamos que mezclar un segundo bote. Nos ahorramos también ese bote porque ya viene incluido dentro del bote del Scotch-Burn Universal Plus, lo que hace que sea compatible con cualquier cemento del mercado de polimerización dual. Si además lo utilizamos con el Relix Universal, porque se han nacido juntos, no necesitamos polimerizar el adhesivo. Si lo fuéramos a utilizar con un cemento de la competencia, tendríamos que polimerizar el adhesivo. Ese producto no hace que sea autopolimerizable, pero hace que sea compatible. Otra mejora que tiene el adhesivo es que ya no tenemos en la formulación el BIS-GMA, que es una molécula fantástica, pero es verdad que hay pacientes que pueden ser alérgicos, pacientes que les preocupa el tema de los bisfenoles. Ningún producto de 3M libera bisfenol A, pero es verdad que el BIS-GMA es un derivado. Y hay quien oye campanas y se puede asustar, sobre todo los pacientes que quizá no tienen tanto conocimiento como nosotros. Entonces, lo hemos quitado de la formulación y ahora tenemos un monómero nuevo, patentado por 3M, que tiene la ventaja de que es radiopaco. Entonces, esa es una de las mejoras que tiene este producto. No con respecto solo al Scotchburn Universal, sino a cualquier universal del mercado. Es el primer adhesivo universal radiopaco. ¿Para qué es importante que un adhesivo sea radiopaco? Sobre todo, todo el que pasa con su consulta sabe que en esa revisión en la que haces una radiografía para controlar tu restauración, si no tienes un material que sea radiopaco, puedes sospechar si la sombra que hay debajo de mi restauración puede ser una caries o no. Con este producto ya no va a ocurrir. Si hubiera una sombra, es caries. Porque este producto es radiopaco, tiene la misma radiopacidad de la dentina. Esa es una mejora más. La siguiente mejora, que a mí me parece fundamental, porque yo soy muy pro de la odontología de mínima intervención, es que este adhesivo nuestro nuevo, este monómero nuevo, es capaz de unirse y además sellar, es decir, crea capa híbrida en una dentina afectada por caries. Ya no hace falta retirar toda la dentina hasta llegar a ese chirrido dentinario de dentina sana. Puedes dejar dentina afectada por caries que vas a tener un buen sellado, con buenas fuerzas de adhesión, pero sobre todo con un buen intrincado formando esa capa híbrida. Entonces yo, vamos, creo que hemos mejorado lo que parecía inmejorable, pues lo hemos mejorado. ¿Qué reacción esperáis de los dentistas en el día a día de la clínica? Porque me has explicado ya todo tipo de indicaciones y mejoras para el profesional, pero ¿qué sensación creéis que va a tener el profesional cuando lo pruebe en clínica? Pues mira, te diré que estamos teniendo mejores respuestas de las que esperábamos. Esperábamos buena reacción, pero ya el producto lleva un mes en el mercado. Hicimos una campaña también el mes anterior de darlo a conocer con líderes de opinión que ya lo han probado durante un año y que han puesto casos clínicos, yendo a las consultas nuestros compañeros de ventas a dar a conocer el producto. Y la verdad es que lo que te dicen es, primero, el diseño, el diseño que también ha cambiado, el diseño de la jeringa y del bote. Son súper ergonómicos, son muy fáciles de utilizar, la jeringa permite un ahorro del material de un 80% más de lo que puedes ahorrar con cualquier otro cemento. Esto no es un estudio, ¿no? Esto es un estudio del Dental Advisor que demuestra que con esa punta que hemos hecho tan pequeñita, perfectamente milimetrada, la mezcla es la que tiene que ser sin desperdiciar prácticamente nada del material. Entonces, con esa jeringa tan pequeña, tan ergonómica, tan fácil de utilizar, estás consiguiendo un rendimiento igual o mejor que con cualquier otro cemento del mercado. Me refiero a cantidad de restauraciones que puedes resolver con esa jeringa. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que les gusta mucho, ¿no? Ven la jeringa y dicen, qué bonita, qué fácil, qué poco pesa. Oye, pero... Y a veces te pueden decir, pues, es un poco pequeña, ¿no? Pero cuando les explicas el rendimiento, realmente yo qué es lo que quiero. Poder hacer la mayor cantidad de restauraciones en mi consulta con la misma jeringa, ¿no? Estamos en 20 restauraciones por jeringa cuando otros llegan a 8 con el doble de producto. ¿Por qué? Porque la punta desperdicia mucho material. Esa es la primera mejora de la que te hablan y que les gusta, ¿no? Y luego cuando lo utilizan. Porque esa versatilidad que te da el cemento de poder utilizarlo en cualquier variable, autoadhesivo o con adhesivo, te permite no tener nada más en el cajón. Tú tienes este cemento, tienes nuestro adhesivo, porque eso sí es un sistema cerrado. Igual que antes he dicho que nuestro adhesivo nuevo, el Scotch Bono Universal Plus, se puede utilizar con cualquier cemento del mercado, que sea dual o foto. Nuestro cemento no, nuestro cemento se debe utilizar siempre con el Scotch Bono Universal Plus, porque se han desarrollado juntos y para poder dar todas esas nuevas propiedades y todos esos resultados en cuanto a resistencia, desgaste y demás, necesitan ir combinados juntos. Entonces, con un solo cemento y un solo adhesivo, tienen todo. Porque realmente nuestro adhesivo es el primer para cualquier superficie. No solo es malteidentina en modo grabado o no, sino que también es primer de circonia, es primer de óxidos metálicos, sirve para amálgama de plata, si es que todavía alguien hace, postes de fibra, incrustaciones y técnicas vítreas, por fin podemos decir de verdad que hemos conseguido unas fuertes de acción sin necesidad de un producto externo. Entonces, tienen todo cubierto con estos dos productos, técnica directa y técnica indirecta. Muy bien, pues doctora Andrés Amor, muchísimas gracias por las explicaciones. Creemos que Tresime ha lanzado un producto, una pareja de productos, porque son realmente dos verdaderamente singulares donde el profesional va a valorar mucho tanto la efectividad como la sencillez en la clínica, en el uso diario. Por tanto, enhorabuena y les deseamos mucha suerte en esos lanzamientos. Muchísimas gracias, muchas gracias Julián. Gracias. Gracias.